... ... ... ... ... ¡Párate! ¡Párate! Paras al final de la pista, por favor. Ejemplar 23. Veintiséis Aquí, aquí, tercero Aquí, aquí Veinticinco Siguen por favor caminando Veinticuatro, un puesto arriba, por favor Número veinticuatro, un puesto arriba, por favor Al final de la pista, por favor Al final de la pista, por favor Media vuelta más, por favor Al final de la pista La grupa está bien inclinada Las angulaciones correctas Muy fluido el movimiento Felicitaciones La grupa debería ser un poco más larga Adelante Muy bien angulado Atrás, muy bien angulado Tiene buen movimiento Felicitaciones Uno de los perros más jóvenes Buena expresión Muy buena expresión Cabeza fuerte Cruz alta La grupa debería ser más larga La grupa debería ser más larga Está inclinada Está inclinada Bien angulado Bien angulado Adelante Muy bien angulado Atrás Él tiende a caer El movimiento Un poquito Adelante Felicitaciones Gracias por ver el video